Hoy es, hoy es el día, la nueva, la nueva temporada, ha llegado la temporada 13, fijaros, nueva temporada, nuevo Brawl Pass, de locos, de locos, que ganas tenía, como veis todo brilla, brilla la tienda, brilla el Brawl Pass, incluso brilla los mensajes que me ha enviado Supercell porque conseguí toda la recompensa en el Brawl Star Event. Voy a empezar a reclamar todo lo que tenemos por aquí, vale chicos, y como habéis visto en el título, hoy vamos a comprar el Brawl Pass número 13 de julio 2022 en Brawl Star con gemas gratis, y efectivamente gemas gratis que conseguí en la actualización que llegó el miércoles pasado, una grandísima actualización con Fan Pulpo, que por cierto, ahora que he dicho Fan Pulpo, todavía me queda una skin que regalar, y lo vamos a hacer en este vídeo, así que rápidamente, para conseguir una skin de 149 gemas en Brawl Star, tienes que suscribirte a mis dos canales, este y a Aniquilo Plus, darle me gusta al vídeo, comenta cuál es tu Brawl Pass favorito, el número 1, el número 8, el número 12, el que quieras, y por supuesto, código Aniquilo, etiquetándome en la red social que tú prefieras, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, lo que quieras, vale, daré el ganador, mañana, 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 todo el mundo dando like, todo el mundo suscribiéndose, todo el mundo compartiendo el vídeo para que puedan ganar a Octofan, madre mía, una skin bien refacherita. Seguimos recogiendo los mensajes, que fijaros, menuda reacción guapa que saqué ayer totalmente gratis, y ahora, atentos a lo que va a suceder, porque aquí están mis gemas gratis para el Brawl Pass. Fijaros, actualmente tengo 157 gemas aquí, más una que ya tenía antiguamente, y necesito 169, por lo cual, por lo cual, fijaros lo que voy a hacer. Me voy a la tienda, ¿vale? Perdón, al Brawl Pass, al Brawl Pass, a la temporada anterior exactamente. ¡Ojo! Que me pone que no he reclamado cositas de la temporada 11, veamos qué es, veamos qué es, conozcámoslo. ¿Esto qué es? Ah, simplemente me está avisando de que si no la reclamo, me la automáticamente reclamarán. Vale, 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 aquí no hay gemas, ¿no? ¿Hay gemas? ¿Hay gemas gratis por aquí? ¡Ay, hay gemas! ¡Hay gemitas gratis! ¡Vámonos! 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 ¡Gemitas gratis! ¡Hay más gemitas gratis! ¡Hay más gemitas gratis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gemitas gratis! Vale, ya tengo 21 gemas. Creo que ya llego a tener el Brawl Pass, pero me gustaría comprar incluso el Brawl Pass caro. El que vale 249. Voy a ver si puedo conseguirlo. ¡Ay, no puedo ir a la temporada 12! Tengo que reclamar todo esto. Tengo que reclamar todo esto. De locos. Tengo que reclamar absoluta... Es que me da una pereza reclamar esto. Vale, le voy a poner velocidad rapidísima. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Stop a la velocidad rápida! Hemos completado y reclamado todo el Brawl Pass de la temporada 11. Me gusta, me gusta. Temporada 12. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Aquí están ahora las gemas. ¿Dónde están las gemas? Quiero gemas. Gema gratis. ¡20 gemitas! ¡Qué bien sienta! ¡20 gemitas gratis! ¡Más, más, más! ¡Dame más, dame más! ¡10 gemitas! ¡Perfecto! Ya tengo 51 gemas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dame más, 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 más! ¡61 gemas! Vale, yo creo que ya puedo comprar el Brawl Pass caro. Vamos a recoger ahora las gemas gratis que tengo en la tienda. ¡Mira qué bonito, mira qué bonito! Es la primera vez que me ocurre y creo que será la única. ¡Dios mío! ¡Dale like si alguna vez quieres que te pase esto! ¡De locos, de locos! Si alguien no sabe por qué me sucedió esto, fue simplemente por el cambio de precios de los sprites. ¡Empezamos a recoger 21! ¡31 son 52! ¡21 son 73! ¡Más 21 son 104! ¡Más 31 son 135! ¡Más 21! ¡156 gemitas gratis! ¡Vamos! ¡Quiero comprar el Brawl Pass Tocho! ¡Este no! ¡El Tocho! ¿Dónde está? ¡Brawl Pass Tocho! ¡El Tocho! ¡249 gemas! ¡Dios! No sé si llego, eh. No sé si llego. No sé si llego, amigos y amigas, suscriptores. Estoy un poco nervioso. ¿Cuántas? No, no llego. No hay más. ¡Hay más! ¡Vamos! ¡247! ¡247! ¿Cuánto cuesta? ¡No! ¡Por dos gemas! ¡Venga! ¡Es de broma! ¡Es de broma! ¡Es de broma! ¿Verdad? ¡Es de broma! Vale. Podríamos completar misiones y llegar a esta posición, al número 2. Veamos las nuevas misiones. Creo que lo puedo hacer rápido. Sí, sí, sí. Creo que simplemente ganando con Nita. Oh... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Ganando con Nita en Ballon Brawl. ¡Venga! Vamos, 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 vamos. De locos, de locos. Lo vamos a conseguir. Vamos a comprar el Brawl Pascaro. ¡Sí! Con 249 gemas gratis. Dios mío, ni queriendo consigo esto, eh. Ni queriendo. Fan, aniquilado. Buena, 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 buena. Vamos a marcar el gulazo. Vamos a marcar el gulazo, papito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, tío, no hagas tontería. Voy a marcar el gulazo simplemente. Mira, como yo. Ahí estamos. Uf, casi. Buena ralentización del pesado escuille, eh. Vamos, gulazo. ¡No, no, no, no! Quita, quita, quita. ¡No! ¡Qué pesado el fan, tío! ¡Dios! ¡Qué suerte tuve ese fan! Tuvo suerte, pero de verdad, eh. Tuvo suerte, pero de verdad. ¡Corre! Buenísima. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Vale. Estoy aquí. No me pega ni una. ¡Vamos, corre! ¡Lentito, no! Vale, vale, vale. Puse mi oso, puse mi oso. Márcame el gulazo. Márcame el gulazo, papito. ¡Vamos! Vale, cuanto más duremos la partida, mejor me irá. Porque tengo una misión que es, creo, pasar el balón nueve veces. O destruir nueve enemigos. La verdad es que no sé exactamente esa misión cuál es. Pero aquí estoy. Si es de eliminar enemigos, aquí va otro más. ¡Eh! Vale, uno menos. Perfecto. Me ha pasado el balón. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien gordo, bien gordo, bien gordo. ¡Vamos! Pongo el oso. Izquierda, derecha. Cuidado con el pesado este. ¡No! Pide el pesado de Fan. Márcame el gulazo. ¡Ah! Fan está bastante fuerte, ¿eh? Fan está bastante fuerte. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¡Golazo! ¡Golazo de Mortis! Lo cuero. Lo siento. Y es efectivamente golazo espectacular de Mortis. Veamos cómo va la grandísima misión. Vale, derrota enemigos y inflige daño. Yo creo que en una más. Yo creo que en una más. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Jolazo! ¡Bien hecho, ricolino! ¡Bien hecho, ricolino! No gastaron la super esto, ¿eh? No son malos. Venga, pues para arriba. Se la damos. A ver si puedo marcar un tricho chulo. ¡Vamos, a por ese! Me lo cargo. Buenísima. ¡Minas! Bien, 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 bien. Cuidado. Vale, bien. Pásala, wey. Puedo marcarme ahí tricho. ¡Ahí va el tricho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Mina! ¡Me cago en la leche! No me la mina. ¡Márcalo! ¡Cole! ¡Este es tu momento! ¡Bolazo! Vale, no sé si he destruido muchos enemigos, la verdad, ¿eh? ¡Ah, tío! Me queda uno más. Vale, una partida más. Una partida más. Es la nuestra. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! Estamos, estamos vivos. Estamos imparables, intratables, incansables. ¡What's up, man! ¡Ahí estamos! ¡Venga, oso! ¡Vale! ¡Se ha hecho la doble el oso! ¡Se ha hecho la doble! ¡Dios! ¡Ha matado a Madina! ¡Y ha matado también a Mar! ¡Let's go! ¿Cómo está mi oso? ¿Está vivo mi oso? Lo pongo detrás. Venga, lo voy a poner detrás. ¡Ojo! ¡Ojo el base enemigo! Aquí me va el papio aniquilo. ¡Golaso, golaso, golaso! ¡Golaso! 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 ¡Bien! Ya creo que me he tenido que matar a todos porque me he hecho la doble con un oso. ¡Vale, chicos! ¡Ya lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Me van a dar 400 o más puntos! ¡520 puntos entran! Nivel 4, 5, 6, 7. Vale, soy nivel 5. Voy a coger estas 10 gemitas. Y vamos a comprar el Brawl Pass 249. Aunque ahora me dan 7 marcas de recompensa. Me da igual. ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Brol Pass de bloqueada con gemas gratis! ¡Ni me lo creo! ¡Y me han sobrado 8! ¡Me han sobrado 8 gemas! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Brol Pass comprado con gemas gratis! ¡Todo es posible en Brawl Pass! ¡En Brawl Star! ¡En los juegos de Supercellies! ¡Tengo algo gratis! ¡Anda! ¡Tengo una cajita gratis! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Dieran gemas en cajas! ¡Porque solamente me quedaban 2 gemas antes! Y en cajas la verdad es que yo me hubiera puesto a abrir cajas. Por supuesto siempre se compra con el código Anikilo el Brawl Pass. Y hemos conseguido lo que estamos buscando. Comprar un Brawl Pass de la temporada 13. Que cuesta 249 gemas. El Brawl Pass de 8. Con gemas gratis. Que contiene muchas skins. Puntos de fuerza. Cajas. Oro. Lutas de reacciones. Nuevos sprays. Por supuesto el nuevo personaje Odyss. Que quien lo quiera probar le da ya al botón de probar y lo prueba. Nuevas skins mega top con los sprays. Con las reacciones. Con las cajas. Las gemas. ¡Dios! ¡Qué locura! Me encanta poder haber comprado esta temporada el Brawl Pass gratis. Recuerda. Suscríbete. Dale like. Y comenta cuál fue tu temporada favorita. Para apuntarte así de sencillo al sorteo de Fan Pulpo. Un sorteo internacional. Por aquí os dejo para que veáis mi canal completo. Ahí está mi canal y el canal de Jess. Y por aquí el mejor vídeo para vosotros. A seguir disfrutando de Brawl Stars. A seguir disfrutando de Anikilo. Y a seguir riendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós mi gente!